Presuntamente se presentaron irregularidades con el manejo del restaurante escolar en una institución educativa del municipio. Desde Secretaría de Educación se manifestó que ya fueron corregidos los inconvenientes. Los problemas se habrían presentado con las manipuladoras de alimentos de dicha institución educativa del municipio. El PAE afortunadamente viene siendo acompañado, supervisado por dos secretarías, la Secretaría de Inclusión Social y Familia y también la Secretaría de Educación, como también interviene el personero, el mismo alcalde, los rectores especialmente, el jefe de núcleo también nos acompaña. Somos muchos actores pendientes de este proceso porque sabemos que este programa de alimentación escolar es prioritario, es fundamental. Yo siempre he dicho, para mí es sagrado porque es el alimento de los niños de las sedes educativas, tanto urbanas como rurales, como las del Magdalena Medio. Para eso, pues el municipio como tal en este momento está pagando 28 manipuladoras que reciben un buen salario mensual y eso tiene que contribuir a que el desempeño de ellas sea cada vez mejor, sea cada vez más completo, más organizado, que sea entregado de la mejor manera porque pues están siendo bien, con un buen pago y eso hace que de alguna manera ellas también retribuyan a un buen desempeño laboral en este caso. Argumentó la Secretaría de Educación que, permanentemente, diferentes entidades realizan un seguimiento y control al manejo de los restaurantes escolares, lo que permite evitar irregularidades. Se presentó en el barrio Mejía entonces alguna dificultad, no una, en varios momentos desde que hubo cambio de las manipuladoras se presentaron situaciones complejas que el rector estuvo reportando de una y otra manera directamente al alcalde con notificación pues por escrito, con oficio y se trató de hacer un seguimiento, una revisión exhaustiva antes de tomar alguna determinación que afectara a una u otra parte. Finalmente pues se presentaron inconvenientes ya de causa mayor que obviamente ya fueron corregidas y a raíz de eso pues Fundacop, que es nuestro operador, determinó de que fueran suspendidos pues esa parte laboral de estas, de algunas manipuladoras. Entonces esto conlleva que haya también una rotación y pues confiamos en que esta rotación sea como la respuesta efectiva o la solución efectiva a esta situación que no queremos que se presente porque, insisto, lo que queremos es que nuestros niños reciban de buena manera y sobre todo con mucho amor este alimento pues que se entrega con todo el cariño. Gracias. 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 Gracias.